Hola a todos los que están esperando los nuevos episodios de la serie Ezaret. Pensé en lo que pasaría en la segunda temporada para ti. Te lo diré pronto. El final de temporada terminó con una escena muy curiosa. Ahora se está discutiendo cómo continuará la serie. Responderé a tus preguntas. Aquellos que quieran ver el amor de Orhan e Ira pueden darle me gusta y comentar en mi video. Orhan descubrirá que Ira está viva en la serie de Ezaret y se reunirá con ella. Esta pareja pasó por mucho dolor y dificultades. Ponen mucho empeño en su amor. Orhan e Ira están realmente enamorados el uno del otro. En la nueva temporada, veremos que el amor de Orhan por Ira se profundiza y se abrazan fuertemente. Veremos que Afife seguirá con sus trampas para impedir este gran amor, pero no podrá separar a Orhan e Ira. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Nos vemos en mis nuevos videos. Cuidate.